Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. A partir de la mañana del domingo, ya transeúntes de la Autopita Regional del Centro, que conecta la capital con el centro y occidente de Venezuela, la arteria fundamental de este país, comunicaron a través de las redes sociales enfrentamiento entre los delincuentes y la fuerza pública. Incluso hay videos de enfrentamiento en plena autopista. Ya lo vamos a mostrar. Asimismo, advirtieron que el tráfico estaba interrumpido en los dos sentidos y exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alejados de la vía, pues videos tomados desde el sitio mostraron a transportistas atrincherados tras sus camiones en un intento para ponerse a salvo de las balaceras. Y estas imágenes que vamos a mostrar son fuertes. Se trata de conductores resguardándose en la Autopista Regional del Centro, que comunica la ciudad capital Caracas con todo el occidente del país. Desde ahí usted llega a Aragua, de ahí a Valencia, incluso hasta Maracaibo. Vamos a mostrar, por favor, el video. Adelante, equipo. Adelante, equipo. Adelante, equipo. Adelante, equipo. La iguana. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.